Quizás Leonel no te lo diga, quizás tampoco desde luego Luis Abinader porque son dos personas que tienden a lo diplomático, pero te lo vamos a decir nosotros, ambos han roto categóricamente a su alianza política, aquella que hizo posible que Luis llegara al Palacio Nacional, pero ¿cuáles son esos indicios, esas acciones que así lo demuestran? Bueno, ocurrieron frente a todos nosotros y si tú no te percataste de eso, a continuación te lo vamos a revelar, pero también, sí, que Luis agarró a Leonel asando batata con las manos en la masa, eso también te lo explicamos a continuación. No tengo taza en mano, pero todo aquel que sigue la plataforma sabe perfectamente que el ánimo que hace posible que nosotros enfrentemos este reto de dos capítulos por día, de lunes a domingo, incluyendo el canal internacional, con lo cual serían tres. Se debe a mi café, su aroma, su sabor, su textura en cinco presentaciones, el natural, avellana, caramelo, vainilla y chocolate. Prueba un sabor de café, no solo diferente, sino también mejor y para que lo compruebes, dejo el número en pantalla ahora mismo para que llames o textees y pidas tú mi café. Sé que están pasando muchas cosas actualmente en nuestro país. Tenemos una crisis sanitaria que aparentemente iba a echar hacia atrás, disminuir, pero de repente como que el mundo se nos viene encima y tenemos que lidiar con incluso el tema haitiano, esos videos ahí de esos haitianos tratando a los militares dominicanos como si fueran juguetes y así sucesivamente otras tantas cosas. No se me puede quedar el tema militar, pero creo que hablar de la disolución de la alianza de Leonel Fernández y Luis Abinader es un tema más que importante. ¿Cuál es el primer indicio que está frente a todos nosotros y que nos da a entender categóricamente que se ha dado una disolución de esa alianza? Oh, señores, el tema, el debate público de la reforma fiscal. Fíjense cómo Leonel habla de que no es el momento más indicado para una reforma. Habla de que las reformas fiscales en América Latina harían que la región arden llamas. Pero del otro lado tenemos a José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, haciendo todo lo contrario, diciendo que una reforma fiscal el próximo año es algo inevitable. Es evidente que está haciendo el trabajo sucio en favor del presidente, a quien en términos de relaciones públicas y comunicación política no le luce, no le conviene salir a decirle a la gente que el año próximo o quizás a mediados de este, un poco más adelante, tendremos que abordar el tema de una reforma fiscal. Y lo último que necesita Luis Abinader es tener a Leonel Fernández hablándole a toda la ciudadanía de que no es pertinente una reforma fiscal cuando el gobierno literalmente necesita eso. Y lo necesita, entre otras cosas, porque no tiene fondos suficientes a través de la recaudación de impuestos debido al impacto de la crisis sanitaria en la economía nacional. Pero ¿por qué se le complica el escenario a Luis teniendo a un Leonel hablando de impuestos? Por algo muy simple, él es empresario, ¿no? Viene de allí, pero ahora es el presidente y como tal lo que él haga impacta en la clase media. Ya esa clase demostró que tiene la plaza de la bandera, que es el elemento que tienen a mano para manifestarse. Así como el año pasado Luis Abinader habló de impuesto, amagó con eso, pero tuvo que recular, tuvo que echar para atrás. Pero del otro lado tiene a los empresarios, a sus amigos, que fácilmente le echan un boche, aunque sea el presidente del país, porque se conocen, se tienen confianza. En otras palabras, Luis Abinader está acorralado porque en su rol de empresario se debe a sus colegas, pero en su rol de presidente es susceptible de las manifestaciones, las protestas, el rechazo de la gente. Y es obvio que Luis, tomando en cuenta que tiene la constitución a su favor, pues caramba, no le conviene políticamente hacer cosas que causen apatía en la población. Por eso es delicado el hecho de que Leonel esté hablando de que no es conveniente hacer una reforma fiscal en estos momentos porque se ve como lo que realmente es. Leonel, el expresidente, está queriendo pescar en Río Revuelto para que en el año 2024, haciendo una ecuación política muy básica, es decir, un PRM desgastado, la gente descontenta y por el otro lado, un PLD aún desacreditado porque la obra de gobierno del Danilato está aún fresca en la mentalidad colectiva. Él apuesta a que no sea así en su caso, porque estamos hablando de que en el 24 harán ya, vamos a ver, wow, harán ya 12 años que Leonel Fernández habrá dejado el poder. Es decir, que hay una generación de nuevos votantes a las que de repente, Leonel, si hace una buena campaña, quizás pueda, digamos, generar engagement, como le dicen hoy día al tema este de generar empatía en el colectivo a nivel social. Pero el otro tema que delata la disolución de esa alianza es cuando Leonel Fernández habla de que la fuerza del pueblo no es un apéndice del gobierno. Ya en un capítulo anterior hablé de lo mal que cayó eso en los miembros del FUPU que estaban esperando o que aún esperan nombramientos en el gobierno. Pero su líder ha dicho categóricamente a la opinión pública que la fuerza del pueblo no es un apéndice del gobierno. Y eso es reflejo de que Leonel Fernández está consciente de que ya necesita comenzar a perfilarse como el líder de la oposición. Y para que eso ocurra, tiene que comenzar a ser más crítico. Y por esa razón tiró de antemano la primera guayabita del tema de la reforma fiscal. Más claro ni el agua. Ya Leonel Fernández comenzó a caminar el camino de lo que él entiende que es su regreso al poder en el año 2024. Ahora, ¿cuál es el elemento por parte del gobierno y Luis Abinader que no se lata? No solo que le cogieron la seña y que lo han agarrado asando batata con esta intención. Oh señores, cuando se introduce en la opinión pública el debate de qué es lo que se va a tocar en el tema de la corrupción. Si solamente los 8 años de Danilo Medina o si tenemos que meter en el combo los 8 años, los últimos 8 años de Leonel. Porque recordemos que el PLD gobernó también en el 1996 hasta el año 2000. No, pero cuando se introduce ese tema a partir de ahora, lo que se pretende es ganar tiempo de cara al 2022, al 2023 para que el tema vaya cogiendo cuerpo, para que se vaya desarrollando y sea creíble en el momento que se entienda que Leonel saque cabeza explotar y hacer algo similar a lo que se hizo con Danilo Medina, desacreditarlo. Recordemos que Leonel Fernández ha pasado varias veces por ese proceso de descrédito teledirigido. Ocurrió en el año 2011-2012, lo que lo obligó a desistir de pretender reelegirse. Pero ocurrió también en el año 2015 con el Quirinazo. Ahora bien, esta semana ocurrió algo curioso, quizás hasta cierto punto insólito e inesperado. Francisco Peñaguaba, José Francisco Peñaguaba, habló de un supuesto acuerdo o de la posibilidad de que Danilo Medina se reencontrase en el PLD con Leonel Fernández. Y habló de que el PRM estaba propiciando que ocurriese eso en el momento que cuando se habla de lucha contra la corrupción, no solamente se acorrala a elementos del danilato, sino también a elementos del leonelismo. Con lo cual, dice José Francisco Peñaguaba que se está obligando entonces a ambas facciones del PLD, bueno, una que está, otra que ya no está, a entenderse, ¿no? A comprenderse y unirse para defenderse. ¿De quién? Oh, del PRM. Primero, es imposible que Leonel Fernández se entienda con Danilo Medina en el PLD, o más bien que Leonel vuelva al PLD estando Danilo Medina. Porque la razón por la cual Leonel no quiere o rechaza entendimiento alguno con Danilo se da porque el expresidente alega de que ya él no confía en Danilo porque varias veces hizo una promesa y varias veces la rompió. Así las cosas es imposible que se puedan entender. Ahora, si pudiese ocurrir eso, oigan cómo, si Danilo Medina dejase de ser la fuerza hegemónica y preponderante en el PLD. Es decir, si fuese un Francisco Domínguez Brito, si fuese un Abel Martínez, si fuese un Francisco Javier García, ahí sí, porque el tranque es con Danilo Medina. Ahora, la razón por la cual José Francisco Peñaguaba tiró esa guayaba es por algo muy simple. ¿Cuál sería el elemento protagónico de una narrativa en la cual se dice que Danilo Medina pudiera reencontrarse con Leonel Fernández? Es evidente que Leonel, porque Leonel fue la figura maltratada. Leonel en esa etapa, aunque él pisoteó y maltrató a Danilo en el 2007, lo cual es cierto, pero en una narrativa en la que se nos dice que Leonel vuelve a reencontrarse con el PLD, tomando en cuenta que él fue la víctima en el 2019, al igual que en el 15, y que eso es lo que queda en la mente, pues entonces la gente vería a un Leonel Fernández que perdonó. Perdonó y volvió a su casa. Ese cuento, ese mito, ese relato, esa narrativa no hace más que aupar y favorecer a Leonel Fernández. Pero un Leonel Fernández con ribetes presidenciales de cara al año 2024. Y esa es la auténtica razón de ser de ese cuento tipo unicornio que lanzó José Francisco Peña Guava, de que Leonel y Danilo se volverían a entender. Y esa es la razón de ser, señores, de ese cuento tipo unicornio que lanzó José Francisco Peña Guava, porque ese cuento no hace más que aupar a la figura de Leonel que se vende como el hombre comprensivo y humilde que supo perdonar y olvidar la humillación del 15 y del 2019 y alguito del 2020, claro está, cuando digamos ya Leonel decide finalmente salir, abandonar el partido de la liberación dominicana. Como se deja ver, señores, podemos contar ya que en términos políticos, esa alianza de Luis Abinader y Leonel Fernández descansa en paz. Rest in peace. Así de simple como lo hemos explicado punto por punto en este análisis de Impolíticamente Correcto. ¿Te gustó el análisis y aún no te has suscrito ni activado aún menos la campanita? Te voy a dar una razón de peso para que lo hagas. Inmediatamente lleguemos a los 200 mil suscriptores, vamos a lanzar una primicia nacional que hemos, digamos, recogido en una película, un film en el cual en poco más de una hora revelamos a toda la sociedad un caso de corrupción, extorsión y chantaje que se dio acá en República Dominicana. Eso ya está grabado y solo estamos esperando a llegar a los 200 mil suscriptores para estrenarlo en formato premier en nuestro canal de YouTube. Así que si tú aún no te has suscrito, te estoy dando una fuerte razón para que lo hagas, para que disfrutes en el formato película, ¿no? Digamos que en lo adelante vamos a hacer otras, digamos, denuncias o primicias en dicho formato para que también sirva, no sé si decir de entretenimiento, pero para que, digamos, le dediques tiempo de tu vida disfrutando de un contenido de la más alta calidad. Impolíticamente Correcto sigue en pie precisamente gracias a que tú dediques parte de tu tiempo a nosotros y lo vamos a premiar en grande cuando lleguemos a esos 200 mil suscriptores.